Esto es ProyectoSolidero.com Bueno mis amigos Vamos a empezar Este programa Del sonido sonorámico con dos melodías Para después darle paso A los juniors una vez más Señor mío Y vamos a hacerlo suavecito Porque aquí lo importante Es el público, los frutos de baile Que vinieron, hoy se nos salió del control Esperando que la gente lo haya entendido Pero aquí la misión se cumplió Y vamos a empezar Un poquito de sentimiento Vamos a iniciar un poquito de sentimiento Con sabor y alegría A lo clásico Y dice ¡Echalo! Para Diego de los Matanceros ¡Eso rojo! ¡Farcerito! ¡Qué bonito sonorámico! Esos ojitos negros que me miraban Esos ojitos negros que me miraban Esas palabras tuyas maravillosas Esos ojitos negros que me miraban Para Miguel de los Matanceros Y en el poque sentimiento Y en el pezón Uriel Con el patinón señor Y en el pezón sufrir por ti Nunca lo van a saber Pero no obstante No te puedo olvidar Nadie sabrá nada más Cuánto te dicen Nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el recuerdo De nuestro Clarito Moral Eche Cabrera Palabando de Cristal De Jatepezo de Rámico El Incarrejo Camachanga José Vito Vázquez Palabando de Cristal Palabando de Santra Nadie sabrá nada más Cuánto te dicen Nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el recuerdo Esperando el recuerdo Esperando el recuerdo De nuestro amor De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz De esos ojitos Tendro que murió Para el chamo de tomatón Dejarme hechizando a mí Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida Son la luz Alberto Castilla Sin niños no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida Ay, yo, con Ángel de la gozadera Si yo encuentro esos ojitos Me grito, me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz Voy a ser un infeliz ¡Fansero! Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida Y su esposa Para familias Para las familias Para las familias Para las familias Pansas Pansas Y su papá Ladoito ¡Qué bonito, señor! ¡Qué bonito! Nadie sabrá jamás, cuánto te hice Para la señora Reina Leiva La chica es papá de la Reina Leiva Aunque el mundo ría feliz No estaré en ti A la Reina Leiva La chica es papá de la Reina Leiva Esperando el retorno Esperando el retorno Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser fe Esos ojitos de droga y bruja Me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser fe De mi vida Son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser fe Hay ojos De miles colores Me grito, me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser fe Voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojitos Para la familia Piña de Piquito Hijo Primero de la noche Y el hijo de los patenceros Son la micodipación ¡Corre! ¡Corre! Si, 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 si Bellos tus ojitos Negros Bellos, bellos tú Muy lindo Si no me miras Si no me mires bebé, déjate ser consuelo Mitó Zabalas Si no me mires bebé, déjate ser consuelo ¡Ca va! ¡Nos vamos a ir más! Le mando un saludo al proyecto de la fama, sonido tumbao, del fabuloso Ranita Mix, para Quillo Sara, Testeño y Omoy, un saludo de Anelito y los Chacales, la banda de la Argentina, Chuchito Mix, la Confechamanía, Dimensión Caribe de las 10 de mayo de Zapasanza, la China, el mocho sonorámico y su esposa Marisol, Fernanda de los Emperadores de la Rumba, recibe acordealmente un saludo con cariño. Voy a agarrar este tema para que usted se divierta lindo y hermoso, y lo voy a agarrar de una manera para que usted baile con el club de ahí y haga bonita la rueda, el sonido sonorámico te lo dice con cariño. Pero lo voy a agarrar para así terminar la participación de un servidor y darle paso a los lunes para aprovechar el tiempo hasta las 3 de la mañana, organización Abel y José desde la Crepa de Sculptora, Javiercito y la banda de la Meche, el Sabrosito y su papá, sonido Macondo. Un saludo para ellos, Hermine y Betty, André Miranda y el pequeño Uriel de la Colonia Patitlán, Raúl López de Salona. Venga que baile el club de baile señor mío, un producto terminado con el maestro Julio Ernesto Estrada. Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así. Colombia es música, regenérate, Carlitos Padrón, díselo, 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 para que baile bonito señor. ¡Échalo! Hombre perdido, regénérate, paquito señor, estante tranquilo, y verás que bien, nadie conforme en la vida, su avaricia quiere más, y aunque tenga lo que tenga ahí, y ya se puede llevar a los temidos. Hombre perdido, regénérate, estante tranquilo, y verás que bien, la corrupción de la te divierte, y sentir mejor, y al final de la jornada, todo es tristeza y dolor, yo te digo, de bonita playera señor, hay suerte, y recuérdate, y recuérdate, tranquilo, si tú quieres vivir, si tú quieres reír, nadie te lo impedirá, fácil conseguirse, con fuerza de voluntad y bendito. Estante tranquilo, y verás que bien, buscate, busca, 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 búscate, cocinera, que te cocine mejor, y verás que bien, si quieres regenerarte, nadie te lo impedirá, yo te digo, estante tranquilo, y verás que bien, yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar, yo vine pa' mirar, yo vine pa' mirar, y verás que bien, el piano hasta Chicago, Raymond cedillo, con cedillo, de Colombia, guenamides, 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 ¡Mafinando! ¡Mafinando! ¡Tu vida es la música! Estate tranquilo Y verás que bien Raúl López Y sus muchachos Y verás que va muy bien te digo Estate tranquilo Y verás que bien Búscate una cocinera Que cocine mejor te digo Estate tranquilo ¡Mafinando! 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 Y verás que bien Estate tranquilo Te gustó la rumba ¡Secolapes! Y verás que bien Si tu dejas mirar Si tu dejas esas cosas ¡Y verás que bien! Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Y verás que viene Toca, toca, Pulito Estrada Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Y verás que viene El piano hasta Chicago Raymond Zedillo Desde Colombia Henry Rides Yo vine pa' ver Maquinando Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar La música es el alma de todos los poemos Diego Arango Maquinando Buenas tardes Héctor Valgas Pacansi Señor Oyesi Delincuencia Revisada En la Paz La Burra Vengo Miguel Mina Colonia Padrindad Sí, señor Estadte tranquilo Ya vení Y verás que viene Raúl Ya vení Muchachos Y verás que va muy bien Te digo Estadte tranquilo Y verás que viene Búscate una cocinera Que te cocine mejor Que te turco Te esparvaluca Échalo Y verás que viene Mucha vara Ramón Benítez Estadte tranquilo Y verás que viene Échalo Y verás que viene Éstate tranquilo Te gustó la rumba Y verás que viene Si tú dejas mirar Si tú dejas esas cosas Y verás que viene Échalo Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Y verás que viene Toca, toca Pulito Estrada El fruto Quiero contarle en mi mano Un pedacito De la historia bella De la historia nuestra Caballero El fruto Quiero contarle en mi mano Un pedacito De la historia bella De la historia nuestra Caballero El fruto La banda de cristal ¡Váí te va! ¡Yacob! ¡Sotramico diversión! ¡Sotramico diversión! SEMEN 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 Esto es Proyecto Sonideo.com